La falta de responsabilidad en el volante provocó que el chofer de la Ruta 107 impactara su unidad contra un camión urbano de la Ruta 5 Estanzuela con el saldo de nueve personas lesionadas en el centro de la ciudad de Monterrey. De acuerdo a la versión de los testigos, la Ruta 107 manejaba a una velocidad inadecuada para la zona y se estrelló contra el Ruta 5 que terminó estampado en un árbol por la calle Amado Nervo. Los cuerpos de auxilio atendieron a los heridos quienes fueron trasladados a diferentes hospitales de la localidad.